Mmm, me siento mal. Somos discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Y que juntos aprendamos a ponerlo en práctica. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a todas las mamás y los papás que ven el devocional discípulos de Jesús con sus pequeñitos y que están ahí al pendiente, pues para enseñarles, para instruirles. A veces no están las mamás y los papás, pero también le mando un saludo muy especial a los abuelitos, a los tíos, a los hermanos mayores que están ahí con sus hermanitos. Un saludo con muchísimo cariño. Amiguito, quiero que corras por tu Biblia y la abras. Híjole, amiguito, pues es que ahora sí hay muchísimos versículos de donde podemos tomar nota. Pero bueno, acompáñame por favor a Malaquías 3.6, números 23.19. Pon mucha atención, fíjate, dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¡Wow! Fíjate muy bien, amiguito. Apenas estaba escuchando de un señor que estuvo en la marina. Y entonces dice que era su anhelo estar en la marina. Pero que cuando se subió al buque o al barco, a la nave, bueno, dice que de verdad era horrible el estar ahí. Porque todo el tiempo se sentía mal. Sentía nausea, sentía dolor de cabeza, sentía malestar estomacal. O sea, no le estaba pasando bien. Dice que no podía comer, ni dormir, ni estar a gusto, porque en todo el tiempo todo se le movía. Pues, ¿cómo no? Si estaba en el mar. Entonces dice que un compañero tuvo misericordia de él y le dijo, trata, ponte en la orilla del barco y no veas las olas que están ahí debajo del barco. Pon tu mirada fija al horizonte. O sea, si tú y yo, amiguito, vemos a un punto fijo, a lo lejos, a lo lejos, trata de mirar ese punto y no veas lo que está en medio, concéntrate en ese punto. Y entonces cuando yo leía este testimonio de la persona, cómo hizo caso y entonces, pues, repentinamente dejó de sentirse mal. ¿Por qué? Porque él puso su mirada fija en lo que no se movía, no en lo que se movía. Si tú estás en un barco, tú puedes poner tus ojos en una montaña o en lo que tú quieras. Aún puede ser imaginario, ¿verdad? Pero si estás viendo cómo se mueven y cómo las olas y luego pasan los pájaros y luego las nubes, pues todo se mueve, todo se te mueve, te mareas, te sientes mal y bueno, es un horror. Y entonces cuando yo leí ese ejemplo, yo decía, guau, así tenemos que ser con Dios. Nuestra mirada, amiguito, tu mirada y la mía tiene que estar siempre en Jesús, siempre en Dios, porque Él no cambia. Todas las circunstancias que están en el medio de lo que tú estás viendo y tú se mueven. Hay problemas, hay desempleo, hay muchas cosas en el mundo que están pasando, hay violencia, los niños ya no son iguales, hay menos inocencia, hay muchas cosas. Pero si tú y yo nos enfocamos en eso que estamos viviendo alrededor, con nuestros papás, que hay problemas, ya se pelearon, ya perdió el trabajo, mi papá viene de mal humor, mi mamá también, mi mamá está desesperada porque no hay suficiente dinero para la casa o lo que estés viviendo. Si tú y yo nos enfocamos en esas cosas, mira, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir tristes, pues a lo mejor no te mareas físicamente que digas, buh, tengo ganas de vomitar. A lo mejor no, pero tu corazón está mareado, está desviado del punto crucial, de lo más importante que es Dios. Por eso yo buscaba aquí en mi Biblia algunas citas que nos pudieran decir cómo Dios, amiguito, es inamovible. O sea, Dios es Dios, está colocado en un punto, o sea, no es que esté ahí puesto Dios así como una imagen, una estatua, una medalla, no. Pero Dios es Dios, o sea, nada puede mover a Dios de todo su poder, de toda su majestad. Fíjate, por eso decía, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, amiguito, porque Dios no cambia, Dios es Dios. Luego en el siguiente dice, Dios no es hombre para que mienta, por eso lo que dice en la palabra es verdad, porque él no miente. Fíjate, fíjate otro, dice el Salmo 33, 11, el consejo del Señor permanece para siempre. El consejo del Señor va a estar ahí y pase lo que pase, el consejo del Señor está ahí. Por eso tú y yo tenemos que enfocar nuestra mirada en Él, en Dios, que es inamovible y que tiene el poder en su mano de hacer nuevas todas las cosas, de traer sanidad, salvación, libertad, etc. Y bueno, para no abrumarte con tantas citas bíblicas, fíjate muy bien, la última que vamos a leer en este día es Hebreos 13, 8, que dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hoy la invitación, amiguito, es que tú y yo tengamos nuestra mirada fija en Jesús, fija en Dios. No importa lo que esté pasando a tu alrededor que te haga sentirte mal, sentirte débil, sentirte triste, frustrado o desesperado. No importa lo que estés viviendo tú, tu mirada fija en Dios. Amiguito, enfócate en lo que Dios puede hacer. Que me dices que los números no me gustan. Cambia tu forma de hablar y dile, gracias Dios, porque los números cada vez me gustan más, cada vez se me hacen más fáciles, todo lo puedo en ti, que me fortaleces. Yo voy a poner mi mirada en ti, porque tú eres un Dios que no cambia. Y entonces comienzas a hablar diferente y de pronto, ándale, que ya eres súper bueno en las multiplicaciones y en las divisiones. Y te vas a preparar para cuando llegues a secundario, vas a ser muy bueno en el álgebra y un montón de cosas. Entonces, amiguito, recuerda, nuestra mirada en Dios. Nuestra mirada en Jesús. ¿Sale? Cierra tus ojitos. Papito, gracias por tu amor y tu palabra. Ayúdanos, enséñanos a nuestros amiguitos y a mí a tener nuestros ojos puestos en ti. En ti, que eres Dios, el Todopoderoso. A ti, que eres el Creador del Cielo, de la Tierra y de todo lo que en ella habitan. Enséñanos, papá, darnos esa confianza, esa certeza de que todo lo podemos esperar de ti. Te amamos, papi. Sella tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigos, que tengan un gran día. Bye. Antes de irte, recuerda darle me gusta y suscribirte. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Ami y Andi para Maestros de Escuela Dominicana. Amén.